Muy buenos días, hoy les quiero presentar unas válvulas muy peculiares de la marca Spears son unas válvulas de esfera, vamos a hacer el unboxing de una de ellas estas válvulas son de CPBC, tienen resistencia a químicos y aparte de todo tienen un soporte de acero inoxidable a su alrededor como verán, su instructivo siempre viene y una llavecita son unas válvulas roscadas que tienen un anillo, aquí está el anillo que es un soporte que permite que al apretar acá no se rompa nuestra parte de la tuerca van así, se instalan ahora bien, esta pieza sirve para instalarla aquí con una llave se abre y usted puede quitar la pieza que sujeta a la esfera que está adentro y como verán, el empaque puede ser sustituido nada más sirve para eso la llave este empaque que viene aquí es de teflón los productos Spears los van a encontrar como ORIN FKM y esta conexión se llama SR Flip SR en este caso, este modelo de válvula es el 1831 el 1831 cuenta con un seguro el cual hay que apachurrar como verán aquí también si no está el seguro arriba, no gira eso nos da mayor mayor seguridad de que no se va a abrir accidentalmente e inclusive les permite en estos orificios poner un candado si está sujeto aquí en el orificio una argolla un candado será imposible poderla manipular nos vemos en la próxima con más productos como estos excelente día